Si bien Berus Tavani es un tipo que ha estado haciendo cosas muy buenas dentro del mundo del fisicoculturismo, yo no me imaginé que fuera a quedar en primer lugar. Dio lo que se está buscando hoy en día en el fisicoculturismo, que realmente eso fue lo que le faltó a Rubiel Mosquera. Sí estaban buscando fisicoculturistas que se vieran enormes y la estética se la pasaban por los huevos, no les importaba. A ver, antes de platicar de Rubiel Mosquera, que es el punto importante del video del día de hoy, vamos a ver cómo es que quedaron las finales del Dubai Pro, que recientemente fue este fin de semana. En Men's Physic quedó el excampeón del Mister Olimpia en esta categoría, que es Eric Banks. Sabemos que Eric Banks es un tipo que no tiene la mejor actitud, la verdad es que es muy pesado, en cuanto con su actitud, no hay creo que nada bueno que decir, no sé si eso ya haya cambiado, y eso lo sé obviamente por los videos, no es que yo lo conozca, ¿verdad? Pero tiene una muy mala actitud, es muy arrogante, bueno son cosas que ya sabemos, pero eso no le quita el gran físico que presenta. Eric Banks quedó en primer lugar de esta categoría, y a ver, el trabajo que hizo es muy bueno, de verdad le quedó bastante bien. Supongo que ya está clasificado para el Mister Olimpia de este año, no dudaría que lo volviera a ganar, aunque hay que recordar que el año pasado no le fue tan bien como esperábamos, me parece que quedó en un tercer lugar, en el top 5 sí quedó, no recuerdo muy bien la verdad. ¡Eres un grandísimo estúpido! Pero Eric Banks quedó en primer lugar. Esta es de la categoría de Classic Physic, en primer lugar pues bueno quedó Brion Ashley, que se ve muy bien, ¿saben? La verdad es que le quedó muy bien el trabajo que hizo para esta presentación, había un muy buen nivel, quedó en un primer lugar bastante bien merecido, la verdad es que no había por qué dudar de que quedara en un primer lugar, porque hay que recordar que él es ex campeón de la clasificación de Classic Physic. Sabemos que este probablemente es el último año en el que va a competir en esta categoría. ¡Vadios, vaquero! Lo más probable es que suba a 2.12, pero pues bueno en el Dubai Pro le fue bastante bien, un premio de 60 mil dólares, muy buenos la verdad, yo creo que eso es apenas lo que se gasta en la comida y la suplementación de todo un año, probablemente incluso sea más, pero Brion primer lugar en Classic Physic. Vean aquí tenemos un poco de su presentación, la verdad es que tiene una muy buena calidad muscular y su zona media la verdad es que es muy buena. Se veía rajadísimo, traía una buena profundidad en los músculos, sabemos que tiene muy buenas inserciones, el trabajo de bíceps, este trabajo de bíceps a mí es algo que me gusta muchísimo. Sabemos que al ser ex campeón del Mister Olimpia, obviamente esta pose le queda muy bien, muy bien. Sabemos que al ser campeón del Mister Olimpia, obviamente no puede darnos menos, ¿saben? Ya es como que algo que sabemos que tiene que hacer, dar una muy buena presentación y verse así, con esta forma, porque de verdad que se ve impresionante, Brion. Aquí tenemos en primer lugar de la categoría de 2.12 a Ángel Calderón. Ángel Calderón se ve impresionante, se ve cabronsísimo Ángel Calderón y no me sorprende que haya quedado en primer lugar, porque, a ver, es top 3 en el Mister Olimpia en su categoría. Lo que me sorprendió es este niño, porque es un niño, este recién salido de la adolescencia, incluso adolescente que tenemos aquí. No recuerdo cómo se llama, pero sí recuerdo que tiene 21 años. ¿Nani? Tiene 21 años este tipo de aquí. Ángel Calderón obviamente ya es muchísimo más grande, pero él ha quedado en segundo lugar y está hecho una bestia. No recuerdo su nombre, si no nos pondríamos a ver su Instagram, pero ya aquí se ve, o sea, se ve que tiene futuro. Yo no dudo que en algunos años, en un par de años, esté en el Mister Olimpia, con este físico que presentó en el Dubai Pro, de verdad que se ve muy bien. Y para quedar en segundo lugar, a ver, algo buena está haciendo, pero si nos damos cuenta, aquí el premio es menor. El premio es de 20 mil dólares para los competidores del 212. Vean, aquí tenemos a los primeros lugares, pero a ver. En primer lugar, este primer lugar también me sorprendió. Si bien Berus Tavani es un tipo que ha estado haciendo cosas muy buenas dentro del mundo del físico-culturismo, yo no me imaginé que fuera a quedar en primer lugar. Yo incluso en un primer lugar veía a William Bonac, pero una vez que vi a Berus Tavani en el escenario, de verdad que me sorprendió muchísimo. Él ha ganado la módica cantidad de 100 mil dólares. Muy bien ganado. La verdad es que se presentó impresionante, con una forma increíble. Vean, aquí lo tenemos en el Dubai Pro. Tenía con qué, o bueno, tiene con qué. Yo no dudo que, a ver, en este debut al Mister Olimpia pueda quedar en un top 10. En un top 5, ya lo he mencionado, está muy cabrón que alguien pueda entrar al top 5. Ya está muy definido cuál va a ser. Puede que haya algunas sorpresas, pero la verdad es que yo no lo creo. Y Berus Tavani, la verdad es que me sorprendió muchísimo. Se van a dar cuenta que conforme pase el tiempo, se va a ir hablando cada vez más de Berus Tavani. Que, a ver, estos tipos que vienen del Medio Oriente, porque si no me equivoco viene del Medio Oriente, han estado haciendo cosas increíbles dentro del mundo del físico-culturismo. ¿Por qué? Porque hay muchos patrocinios. Yo creo que por eso es que han estado saliendo varios deportistas de por allá. Entonces, Berus no es la excepción. Ya ha conseguido la clasificación al Mister Olimpia, quedando en un primer lugar. Se ha estado enfrentando constantemente a William Bonac. William Bonac ya es un tipo que lleva más de 15 años compitiendo a nivel profesional en el mundo de... Bueno, mejor dicho, en el Mister Olimpia. En el M-Pro, Berus ha quedado en un segundo lugar. William Bonac ha quedado en primer lugar. Entonces, pues obviamente aquí, William Bonac ha conseguido la clasificación en el M-Pro. Y Berus ha quedado en segundo lugar, pero ya ha conseguido esa clasificación. A mi parecer, Berus sí está al nivel del Mister Olimpia. Sí tiene el nivel de Mister Olimpia. Tiene lo que se busca, una zona media muy pequeña. Unos hombros bastante, bastante anchos. Y el trabajo de piernas que no se queda para nada atrás. Es un cuerpo muy armonioso. Es un cuerpo en X totalmente, ¿saben? Realmente dio lo que se está buscando hoy en día en el fisicoculturismo. Que realmente eso fue lo que le faltó a Rubiel Mosquera. A ver, en primer lugar ha quedado Berus. En segundo lugar, William Bonac. En tercer lugar, ha quedado Nathan de Asha. Y en cuarto lugar, Rubiel Mosquera. Recién acabo de subir un video de Rubiel Mosquera. Y si bien no pensé o no estaba tan seguro de que fuera a ganar. Tampoco pensé que fuera a quedar fuera del top 3. Pero vamos a hablar de realidades. Si bien Rubiel Mosquera es un monstruo de la masa. Y en Instagram se ve impresionante. Porque es algo real. Rubiel Mosquera en Instagram es una bestia. Yo de verdad, por eso es que pensé que tenía oportunidad. De poder quedar en el top 3. O de incluso ganar. Les voy a ser sinceros. En su momento pensé que Rubiel Mosquera tenía la oportunidad de ganar. Pero vamos a ser totalmente sinceros. Hoy en día los jueces del Mister Olimpia. Los jueces de todas estas competencias. Que son ya de un nivel muchísimo más profesional. Ya no están buscando fisicoculturistas tan enormes. ¿Saben? En su momento y hubo algún tiempo en el que sí era así. Sí estaban buscando fisicoculturistas que se vieran enormes. Y la estética se la pasaban por los huevos. No les importaba. Hoy en día ya no es así. Hoy en día ya no vemos fisicoculturistas con el estómago todo abultado. Con el abdomen abultado. Pero que eran unos monstruos de la masa. Nacer el Zombati lo mencionó en el último Mister Olimpia que compitió. Me ganó un tipo que parecía que tenía un embarazo de no sé cuántos meses. O sea, Nacer el Zombati estaba muy en contra de ese abdomen tan abultado. No está bien que un fisicoculturista siendo tan grande tenga ese abdomen. Porque a mi parecer lo que se busca en el fisicoculturismo y lo que buscan los jueces en el fisicoculturismo es un cuerpo armonioso. Si bien no es lo más armonioso que se vean así de bestias. Eso es obvio. Pero sí buscan calidad sobre cantidad. En todas las categorías. Vemos que hay fisicoculturistas como lo es Rubiel Mosquera. Como lo es Michael Crisot. Que son unas bestias de la masa. Son increíblemente grandes. Pero no están ganando. No están quedando en la mejor posición dentro de esas competencias. ¿Saben? Vean, Rubiel sin lugar a duda la masa la tiene. Es una bestia totalmente. De eso no hay duda. En Instagram se ve increíble. Pero a ver, es que también en Instagram algo que debemos de entender. Es que muchas veces están bombeados. Muchas veces están en la mejor luz. Ponen filtros. Y bueno, no digo que esté mal. Pero no es lo mismo verlos en Instagram. Que ya verlos en Tarima. Y eso pasa con muchísimos fisicoculturistas. Rubiel Mosquera no es el único. ¿Qué fue lo que pasó con Rubiel Mosquera en el Dubai Pro? Bueno, ahí va tapadísimo. Eso fue lo que pasó con Rubiel Mosquera. Aquí podemos ver la presentación. Que algunas personas... A ver, ya hemos hablado anteriormente del trasero de Rubiel. Es enorme. Pareciera que está operado. Pero no es así. Pero algunas personas están juzgando bastante la presentación individual que tuvo Rubiel Mosquera. Porque, a ver, al ser un país con tradiciones muy arraigadas. Algunos mencionan que ese baile no estuvo bien. Que incluso le pudo haber afectado en su calificación. Yo la verdad es que no lo sé. No es el único fisicoculturista que se pone a bailar. Ronnie Coleman era un fisicoculturista que le gustaba dar show. Y no por eso perdía. Pero bueno, Rubiel Mosquera podemos ver que llegó muy, muy borrado. De verdad, bastante borrado. Las piernas realmente se veían muy llenas. Como si le hubiera hecho falta secar. Pero muchísimo, ¿eh? De verdad que le faltó secar muchísimo. Igual la espalda. O sea, es que todo su físico se ve muy lleno. Le hizo falta cortar. No iba lo suficientemente cortado. Vemos una zona media también borrada. No iba tan estriado como me gustaría verlo. Como se los mencionaba, Rubiel tiene una cantidad de masa impresionante. Pero hoy en día eso ya no está ganando. Aquí Nathan de Asha. O Nathan de Asha. No sé cómo se pronuncie. Estás bien pendejo. Bien pendejo. Tiene una zona media muy rara. Ya lo había mencionado. Siento que algo que hace que se le vea rara su zona media. Es que es muy larga. Esta zona media es muy larga. Si bien tiene la cintura estrecha. Bastante pequeña. Pero esta zona es muy larga. Entonces, pues bueno. Eso es algo que obviamente no se puede cambiar. Con William Bonac ha estado presentándose muy bien. Ha estado dando unas muy buenas presentaciones últimamente. No le va a alcanzar para ganar en Mister Olimpia. Eso es algo muy triste. Pero es algo que ya sabemos. No creo que este año dé un salto tan enorme. Para poder ganar el primer lugar. Sus inserciones no son las mejores. Esos dorsales. Si bien ha estado haciendo un buen trabajo. Pero tampoco es el mejor. Los mejores dorsales que hemos visto. Más sin encambio. Podemos ver al actual campeón de esta competencia. Y vemos que tiene una zona media muy bonita. Unos hombros increíblemente anchos. Unos dorsales con unas muy buenas inserciones. Y no iba para nada borrado. No iba para nada tapado. A diferencia de Rubiel. Rubiel tiene la masa. Tiene el tamaño. Pero no tiene la calidad para competir en un Mister Olimpia. ¿Qué fue lo que dijo Rubiel de esto? Pues bueno. Él menciona que ha llegado así a esta competencia. Porque por los cambios de temperatura. Pues bueno. Se enfermó. Y estuvo consumiendo. Bueno. Estuvo metiéndose medicina. Que lo hizo que se tapara de esta manera. Yo la verdad es que. No sé qué es lo que haya pasado. Obviamente todos merecemos el beneficio de la duda. Yo quiero que gane Rubiel Mosquera. En algún momento el Mister Olimpia. Claro que sí. Al ser hispanoamericano. Al ser latinoamericano. Claro que quiero que gane Rubiel Mosquera. Un Mister Olimpia. Actualmente lo veo complicado. Ni siquiera ha hecho un debut en el Mister Olimpia. Pero no dudo que en su siguiente competencia. Que no sabemos en cuánto tiempo va a ser. Puede que sea en un par de semanas. En tres, cuatro semanas. Pero esperemos que llegue rajadísimo. Porque de verdad que estaba muy tapado Rubiel Mosquera. Y por eso es que ha quedado en un cuarto lugar. Vean la diferencia entre el primer lugar y el cuarto lugar. De verdad que hay muchísima diferencia. Aquí William Bonac no hay nada que decir. Bueno, ya mencioné cuáles son los puntos débiles de William Bonac. Pero en cuanto a con presentación. De verdad que se veía muy bien. Muy, muy bien. Pero bueno, así ha quedado el Dubai Pro. La presentación de Rubiel no me la esperaba obviamente. Lamentablemente iba muy tapado. Iba muy lleno. Le faltó sequedad. Aquí podemos ver a los dos abajo del escenario. Y este más musculado está increíble de parte de William Bonac. Esperemos que este año se pueda acercar. ¿Saben? Pueda quedar muy cerca. Y apenas si rozar lo veo muy complicado. Pero pues bueno, en este mundo del fisicoculturismo cualquier cosa puede pasar.